Trata del apoyo, la asistencia, el relevamiento, la investigación, la información relativa a un segmento importantísimo de empresas que son las pequeñas y medianas empresas que implican el 63% de la mano de obra nacional y el 93% de las empresas registradas y que abarcan rubros tan diferentes como ustedes saben, como los rubros de producción de bienes, los rubros de servicios, los rubros agropecuarios, porque en todos esos sectores estamos trabajando fuertemente en colaboración a veces con otros ministerios y en este caso con la Universidad de la República. En una institución como la nuestra que ha logrado pasar de 600 egresados por año a casi que 1.200 en el año 2012, gracias al plan de estudio, y que este año también vamos a estar superando los 1.000 egresados. Esos egresados que ya están trabajando en tres de hacerlo, lo hacen en pequeñas y medianas empresas fundamentalmente. Vincularnos con el Ministerio de Industria y en particular con la DINAPIME es simplemente reconocer lo que naturalmente tiene que hacerse desde cada una de su óptica. Nosotros formando recursos humanos y creando conocimiento específico y el Ministerio diseñando políticas. Podemos aportar conocimiento y ellos diseñar políticas y eso es lo adecuado que debe suceder.